Bueno y ahora les contamos que en Lambayeque la lactancia materna disminuye en las zonas urbanas a diferencias de las zonas rurales donde se da hasta los 6 meses de los niños. La cifra de mujeres que dan de lactar a sus hijos en la zona urbana de Lambayeque es de 62%, 3 puntos menos con respecto al año pasado. Informó el director del hospital docente Las Mercedes de Chiclayo, John Yosalinas. Precisó que esta práctica se ve limitada solo en la zona urbana porque en la rural el 85% de mujeres dan de lactar a sus hijos por un periodo superior a los 6 meses. Zonas rurales, Incahuasi, Cañar y Saltoandina como Botúpes, etc. Pero referente a las zonas urbanas, ahí es donde tenemos el principal problema, su inconveniente con esta lactancia materna. El estudio y el trabajo, esos son los principales motivos por los cuales tenemos dificultad para la lactancia materna. Detalló que otra de las dificultades para la lactancia materna son los embarazos adolescentes que representan un 20%. Por la temprana edad, las mujeres muestran complicaciones con su adaptación. La lactancia materna mejora la supervivencia, la salud y el desarrollo de todos los niños, salva vidas de mujeres y es la primera y mejor práctica de alimentación hasta los 24 meses de vida. La lactancia materna mejora la supervivencia, la salud y el desarrollo de todos los niños, la salud y el desarrollo de todos los niños,